¿Qué onda virgos? ¿Cómo andan? Antes de que empiece el video les recuerdo que este video sale de contenido que se hizo en Twitch donde prendo todas las noches directo así que les dejo el link acá abajo y en la descripción por si quieren ir a verme También les recomiendo que me sigan en Instagram si quieren ver post como cuando hice el baile de chica o cuando hice cosplay de conejita son cosas muy interesantes que les puedo dejar y sin más vacilación los dejo con el videito ¿Crees que puedes utilizar a Shungu de este modo? Sí, de eso se trata la venganza Yo solo puse un cuchillo en sus manos los cuales se moverán involuntariamente Él escogerá la venganza siempre y cuando no haya una perra como tú interponiéndose en el camino No puedo respirar ¿Alguien? Ayúdeme Hola mi rey Quita tus manos de ella ¡Ah! ¡Pow! ¡Qué piña extraña que le pegaste! ¡Pero ¡Pow! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esa rapidez! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo lo supiste? Eso no te incumbe ¿Qué demonios estás haciendo ahora? ¿Yo? Ayudándote, por supuesto A decir verdad ¿No soy tu benefactor? Patrañas ¿Patrañas? Solo me usaste para dañar a Shunzunga ¿Y? ¿Qué de malo en eso? ¿No fue por ti? Soy yo quien te entiende mejor que nadie Deberías apreciar ¡Te lo estoy diciendo! ¡Hijo de puta! ¡Pow! ¿Qué carajos? ¿Por qué estás sangrando? ¡Oh! Shunzungu Esta es tu última oportunidad Así que escucha con cuidadosamente Demente ¡Auch! ¡Qué clase de fuerza! Shunzunga fue quien te hizo sufrir ¿Ibas a dejarlo así? ¡Mierda! No está siendo utilizado Nos estamos ayudando unos a otros Nosotros tenemos nuestra propia venganza Solo te queremos que te nos unas ¡Jódete! No debiste haber tocado a mi novia ¡Pow! Es frustrante ¡Shunwu! Este bastardo Está bien Ya olvídalo ¡Tuc, tuc, tuc, tuc! Este tipo no será fácil Fue tan rápido que no pude evitarlo Fuerza y velocidad Es ridículo Pero... ¡Ah! Olvídalo Ya no tiene sentido No puedo detenerme ahora Fuiste golpeado por la pantilla De Shunzunga Aquí mismo ¿Qué estás? Eso es lo que voy a declarar Te voy a ser la víctima Que tanto quisiste ser ¡Ja, ja! La víctima de una paliza ¡Loco bastardo! ¡Ay! Lo quiere cagar a palos Y después hacer como si... Eh... Como si lo cagó a palo la mina Con rumores Jamín ¿Sí? Tuve primero ¿Qué hay de ti? Yo... Voy a detenerlo El bastardo sabe que ir... El bastardo sabe que irás a la policía ¿Y entonces qué? No te preocupes Voy a ganar Mmm... Lo sé No puedo ganar Pero aún así Si es por Jamín Encontraré la forma ¿Oh? ¿Pelosquivo? ¡Pam! Me estoy cayendo ¡Oh! ¡Je! Ah, ahí está la mano de él por el vidrio No había... No había entendido La herida se abrió ¡Tuc, tuc, tuc, tuc! Hijo de perra ¿Acaso aprendió kickboxing? No puedo acercarme a él ¿Eh? ¡Tu novia está huyendo! ¡Ja, ja, ja! Haces mucho escándalo ¿No será porque tu novia estaba detrás del representante de la clase? ¡Paw! Pa, 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 pa Ahora... ¿Cuánto tiempo tardará en llegar a la policía? ¿Cuánto tiempo tardará en llegar a... Tardará en llegar la policía llamada por tu novia? ¿Eh? ¡Tuc! ¿Puedo decirte algo gracioso? Hicimos averiguaciones sobre ti Eres bastante popular por aquí Estás acabado Si ellos te atrapan estoy seguro de que te golpearán hasta la muerte Ellos están esperando por ti ¿Dónde estarán ahora esos chicos que están detrás de ti? Mierda, no puede ser Eso es ridículo ¡No! ¡Oh, mucho tiempo sin verte! ¡Parjamín! ¡La novia de Choi Shungun! ¡Oh, jejeje! ¡Ay! Posté información en las redes de que estabas aquí No debiste haberte hecho demasiados enemigos ¡Ay, el de las piernas musculadas! Todo es tu culpa ¡Imbécil! ¿Por qué simplemente no tomaste tu venganza? He estado sintiendo que hablas demasiado, mierda Mi venganza no es de tu incumbencia Tomar venganza en otros como ustedes hacen? Ya he renunciado a eso En lugar de ser tan infantil como eso Preferiría morir ¡Ja! ¡Ja! Entonces vete al infierno ¿Qué? ¿Qué? ¿Con qué lo enredó? ¿Cuándo? ¡Bastardo de mierda! Primero que nada Mi novia no es así de estúpida Es solo vendaje ¡Ay! ¡Son las dos subendas! ¿Qué? Es difícil de romper ya que está empapado en sangre ¿Cómo pudo él? Sí, lo sé ¿Qué carajos está haciendo aquí este tipo? ¡Gol! Escucha con atención De ahora en adelante Tú serás La única víctima de mi venganza ¡No lo va a matar! ¡No! ¡Mamá! ¿Pero esto qué onda? ¡Se repica! ¡Se repicó esta mierda! ¿Qué hago ahora? ¡Maldito mierda! Creo que se va a desmayar ¡Maldito bastardo! ¡Ah! ¡Ya basta! Esa voz ¡Ay! La puta La puta La puta Shumbada Fuiste tú quien corrió la voz en las redes Acerca de donde estaba ¿Cierto? Es cierto Fui yo Pero parece ser que se jodió todo ¿Puedes soltar ya a Hachu? ¿Intentas matarlo? ¡Vas a morir! No quiero hacerlo ¿Qué vas a hacer al respecto? Tu novia ya llamó a la policía ¿Qué más podemos hacer aquí? Ya no nos queda mucho tiempo ¿A quién le importa? Simplemente hablemos en el tiempo que nos queda ¿Ah? ¿Hablar? Eso es ridículo ¿Con unos bastardos vengativos y dementes como ustedes? Creo que eso aplica para ti también Cállate Ya lo dejé ir así que desaparezcan de mi vida ¡Ja! Debes estar muy enojado ¡Maldito bastardo! ¿Cómo te atreviste? ¡Te voy a... Hoshun Ya déjalo en paz Lo sabes ¿Cierto? Si las cosas siguen así Serás el único que pierda esta vez La primera vez que te vi me di cuenta que Confías fácilmente en los demás ¡Cállate estúpida! Eres la clase de chico que asumirá las consecuencias por sí mismo Eso no es algo bueno A este paso cometerás el mismo error nuevamente Ya aprendimos nosotros Realmente no tienes que hacer eso ¡Ya aprendimos! ¡Jungu! ¿En verdad no te importa lo que suceda? Sí me importa Lo odio también Pero aún así no quiero vengarme del mismo modo Nada en este mundo va de la manera que quiero Soy el único que termina quebrado No importa cuán perfecto sea el plan de venganza Siempre tiene que haber una falla en el proceso Las personas me empiezan a temer Y termino hiriendo a las últimas personas que quisiera herir Lo que significa que Con el fin de lastimar a alguien Pierdo a mis amigos Yo Quiero proteger a los que me rodean Esta es una manera Mucho mejor de la Esta es una manera mucho mejor de protegerlo Mucho más consciente Mucho más sana de la que teníamos al principio Por favor Choi Jun-woo En la que literalmente Ni siquiera te importabas a vos mismo Esto tiene un poquito más de Sentido Tanto como ella me protege Eso es Lo que dirías cuando aún tienes algo que proteger Bueno Es simplemente que no lo sabes Todos tenemos algo que proteger ¿Qué hay? ¿Qué carajos haces por aquí dando un paseo? Jeje Estoy preocupada por Juno Por favor, ayúdalo No No Vine buscando a Jun-woo Pero parece ser que Ham-min está en problemas Jeje ¿Aún crees que eres el capitán de Corea? Me preguntaba por qué estás aquí Pensé que era porque te llamó Park Ham-min A mí me dijo que le devuelva el favor Por lo de la última vez con Jun-sun-woo No sabía que me iba a encontrar con el cerdo de mierda Al venir aquí Hablas demasiada mierda, imbécil Jeje Y tú tienes demasiada grasa, bastardo Jeje Quítate del camino, mocoso Antes de que te parta la boca ¿Qué están haciendo, idiotas? Nos envié en busca de Jun-sun-woo Pero veo que no está aquí No, en lugar de Jun-sun-woo Ya fue suficiente Terminemos por hoy No ¿Por qué, mierda? Allí hay un patrullero ¿No escuchaste la sirena? Idiota ¿Eres Li Tai Shang? ¿Quién eres? ¿Por qué mierda me llamas por mi nombre? Ja Pequeño imbécil ¿Nos veremos pronto? No quiero volver a ver tu cara Hijo de perra Ja, ja, ja Sueles como un personaje de Webtoons Eres bueno diciendo cursilerías Muy bien Entonces protege lo que sea que quieras proteger Por cierto ¿Quieres que te diga algo interesante Antes de que nos vayamos? Es lo que causó todo esto Esa chica llamada Jun-sun-ga Linda Jung Deja de decir tonterías Lo que tengo es que decir Dímelo a mí Ay, amigo, pero Dale, a ver ¿Quién sos vos? ¿Cuántos personajes van a cruzarse acá? ¿Qué haces aquí, bastardo? Mucho tiempo sin vernos No sé qué es lo que están haciendo aquí, pero Llegas tarde, Shang-hun Lo que hemos preparado esta vez Ya se ha llevado a cabo Gracias a Shung-woo que estás allí Ja, ja, ja ¿El matón de cabeza verde? ¿Por qué estás aquí? Ah ¿Eres Choi Shung-woo? Acerca de la última vez En verdad lo siento Lo malentendí ¿Qué carajos te disculpas con él, bastardo? ¡Si quieres disculparte! Olvídalo, Hu-shun Vámonos ¿Puedes decirle algo a Dayun por mí? Dile que nos veremos una próxima vez Ja Dile que le dé las gracias a Shung-woo Y Shung-woo No me malinterpretes No es que te odie Pero al contrario En realidad me gustas No te sale hacerte la loca igual, te digo, eh No te sale hacerla La copia barata de Lila No te estaría saliendo muy bien Digamos ¿Eh? ¿Ah? ¿Está loca? Ha sido un largo día Aún no sé qué es lo que Shun-bada Pues se propone Solo sé que está obsesionada con Linda Shun Pero Aparte de eso Ya no quiero estar envuelto más con ellos Porque yo ¿Ah? Tengo algo más importante que una venganza ¡Ah! ¿Estás bien? Me preguntaba por qué estuviste tan enojado Es solo que después de que te golpearon la cabeza Que volviste a la normalidad ¿Por qué no tienes cuidado, eh? Perdón ¿Qué era lo que dijiste? Lo haré por mí mismo ¿Y no pusiste esta cara? Ja, 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 ja No fue para tanto Sé que exageraste, idiota Te veías tan sombrío Ahora que lo pienso Shuri Fue con Park Shisoo y le pidió que me ayude Recientemente Eche y Park Shisoo han sido muy cercanos Y se ven a menudo Oye, Shuri ¿Sí? ¿Paras con Park Shisoo muy a menudo? Sí, es cierto No te he visto mucho últimamente ¡Ah! Estabas con Shisoo, ¿cierto? ¡Ah! ¡No! ¡The Shack! ¡No! ¡No te rompas! Es probable ¿Estás saliendo con Park Shisoo? ¡Ay! ¡La cara! ¡La cara! ¡Ah! ¡Nya, nya! ¡Nya, nya! ¡Nya, nya! ¡Nya, nya! ¿Por qué preguntas tan de repente? Bueno Es un poco difícil de responder Ey, ¿qué fue eso? Tengo razón, ¿cierto? ¿Cierto? Bueno, Park Shisoo es guapo, ¿cierto? ¡Ay! ¡La loca! ¡Siempre interrumpiendo! Juno ¿Me extrañaste el fin de semana? Suéltame ¿Por qué te extrañaría? Juno Eres un egoísta Déjame sola para irte a divertir ¿Crees que mi cara se ve como si me hubiera divertido? ¿No tengo un ojo morado? Cómo sea ¿Qué harás en Navidad? Si no te importa Lila Juno Juno ya tiene novia No te sobrepases ¿Dices que me estoy sobrepasando ahora? ¡Sí! ¡Ya te dijo que pares con esto, loca! ¡Ya te dijo que pares! ¡Obsesiva de mierda! Si yo estuve a solas con Juno en su casa Fuimos a una cita Incluso en el hospital Ambos hicimos todo lo que pudimos ¿Qué? Entonces ustedes ¡Ah! ¿Qué estás diciendo? No inventes cosas sin sentido Esos idiotas ¿Ahora qué importa eso? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Díganme si estás saliendo con Park Shisoo! ¡Por favor! ¡Ja, ja, ja! ¡Sólo quiero saber eso! Además ¿Qué es si ella tiene novia? ¿Su mejor amiga es bonita? ¿Y tiene un buen cuerpo? ¿Por qué no? ¿De dónde sacas tanta confianza? Me pone furiosa De todos modos Jungwoo Pasará la Navidad con Hammin, ¿cierto? ¡Ah! ¡Esta Navidad! ¡Toda la familia se va de viaje! ¡What! ¡Van a hacer un viaje juntos! ¡Ah, no! ¡No vamos a ir a divertirte con ese idiota! ¡Ah! ¡Y la baja! ¡Ah! ¡Papá! Eh... Creo que no No creo que le agrade a su padre ¿En serio? ¡Puta enferma! ¡Dejalo en paz! Entonces ¡Tengámonos al final de la fiesta en mi casa! ¡Sara quiere verte también! ¡Oh! ¿De veras? Sí Es aburrido pasarla sola la Navidad ¡No vayas, pelotudo! ¡Imbécil! ¡Ay, Dios! ¡Es muy estúpido! Es cierto Hasta el año pasado Solo me la pasaba jugando videojuegos en Navidad Ah... Supongo que suena bien Sí ¡Será muy divertido! Quiero unirme a la fiesta también ¿Eh? ¿Incluso Yuri? Sí Es una fiesta después de todo Mientras haya más gente será mejor, ¿cierto? Si Yuri viene Hammin estará bien con eso Dale, Taján Decí que vos también queréis ir Oigan Cuente con nosotros también ¿Ustedes dos? No Además de Parjamín seríamos tres Hanoul seríamos tres Che Ah, qué molestos Bien Si quieren venir entonces vengan Ah Quería culiar, ¿no? Puta La fiesta se habrá acabado Antes de que ustedes lleguen De todos modos Ay, no, 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 no Ay Pensé que había que cambiar de capítulo Pero no All I want for Christmas Na, 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 na Jingle bells, jingle bells Ah, ¿por qué soy el que tiene que inflar? ¿No son todos ellos tus amigos? Por supuesto que tienes que ayudar Carajo, si el papá de Hammin no nos hubiera impedido Estoy seguro que... Ah, es una pena Eso fue culpa de Hammin nomás, ¿eh? Ahí no tuvo el papá nada que ver Oye, Chuchungwu ¿Qué estás esperando para inflar los globos? Estoy seguro que estás pensando en algo muy, muy raro No puedo creer que estás haciendo el trabajo pesado aquí Junu Ven aquí un momento Ayúdame con esto ¡Ah, ah, 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 no! ¡NTR, no! ¡No! ¡No, Junu, no! ¿Qué sucede? ¡Apúrate! Oh, allá voy Me están tratando como un sirviente ¿Qué hay? ¿Qué estás haciendo? Junu Mira mi vestido Bueno ¿Qué es lo que tengo que ver? ¿Por qué tenías que ponerte eso? ¡Es Navidad! Perdón En realidad no tengo nada de ropa ¡Ah! ¡Entonces no! ¡Quédate con ese vestido! Ah, ayúdame y echa un vistazo ¿Ah? ¿Qué carajos? Bueno Gracias, Junu No te me acerques ¿Qué? ¿Qué hay de malo con este vestido? Miren cómo la pasan bien ¡Me veo contento! ¡Mereces una paliza! Es inentendible ¿Qué tiene de buen este tipo? Es imprudente Y falta de tacto Incluso se ve sombrío Oye, suéltame Sara Aún Sara aún no lo comprende ¿Cierto? Es solo que mientras más defectos tenga Las virtudes se hacen más visibles ¿A qué te refieres? Lila, tú probablemente no lo sepas Cuando él hablaba conmigo por el random chat Espera un minuto No hay que hablar del pasado ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hm! ¡Oh! Tu arreglo ha quedado bien Gracias a todos por su arduo trabajo Hay que beber algo primero ¿Qué tonterías dices? Lo único que hiciste fue ponerte ese vestido Bueno, vamos a beber Sara primero Gracias ¿Sigues tú, Juno? ¡Eso no es Sprite! ¡Eso no es Sprite! ¡Cuidado con eso! ¡Eso no es Sprite! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¿Ah? Oye Esto parece que no tiene gas Sabe un poco raro ¡No! ¡Ah! Lo siento Quizás sea porque estuvo guardado por largo tiempo ¡No te desmayes, Juno! ¡No te pongas mega en pedo! ¡Esta hija de puta te quiere violar! Por supuesto que ya sabe diferente Ya que le agregué algo especial ¡No! Para ser exactos Es una mezcla de leche con soda Jeje Esta es mi venganza Por no reconocer mis sentimientos Olvide mencionar que tu casa está muy bonita ¿Cierto? Es gracias a Sara Ah, iré al baño por un momento Sí, adelante Bueno, ¿cómo te estuvo yendo esos días? ¿Todo bien? Para nada Jeje Más bien quiero vivir Ah Ya te había dicho que no hablemos del pasado Es toda una historia negra Gracias a ti fui capaz de superarla ¡Ah! Tienes una cara tan feliz Que te ves repugnante ¡No pongas esa cara! Entonces no me preguntes nada Bueno, siempre y cuando seas feliz Como sea Me muero de sed Sí, era totalmente patético en el pasado Nunca pensé que sería así ahora Algunas veces cuando pienso en el pasado Me sorprendo En el futuro Siempre y cuando pueda continuar creciendo con Jamin Creciendo Con Jamin Lo siento ¿Me demoré mucho? ¿Desean algo de...? ¿Eh? ¿Quién se bebió toda la soda? Sara dijo que se moría de sed ¡Ah! ¿Eh? ¿Eh? ¿Sara? Lila Quiero helado Vamos a comer helado Pero ¿Por qué parece que está en pedo? ¿Qué? ¿Por qué leche con soda le traería esta sensación, amigo? ¿Qué? ¿No debería haberse emborrachado con una milk soda? ¿Eh? ¿Cómo pudo suceder? Helado, helado ¿Por qué el elevador está tan lejos? Me he sentido mal desde hace un momento Todo es por culpa de él ¡Le tiró leche, amigo! ¡A una... ¡A una sprite! ¿Cómo eso te puede poner en pedo? A Lila en verdad le gusta Mierda, mis piernas están tan... ¡Aaah! ¡Uf! Eso estuvo cerca ¿Estás bien? Creo que tienes un poco de fiebre ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hola, Jungwoo! Volví de mis vacaciones ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces tirado con esa perra? ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Y por cierto ¿Sabías que Lila mezcló las bebidas con algo raro Y te lo bebiste todo por tu cuenta? ¡Ah! 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 Gracias por tu amabilidad Pero ¿Por qué no cuidas de ti mismo primero? No quiero, no quiero bailar TR acá Solo que mientras más efectos tenga Las virtudes se hacen más visibles Eh... 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 ¿Gracias? ¡Eh! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Jabín me esto waifu! ¡Fuera de todas las otras putas! ¡Fuera! ¡No las queremos! ¡No las queremos acá! ¡Fuera! 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 Ustedes en verdad decoraron todo para la fiesta, ¿eh? Pensé que estábamos en un evento ¡Ja, ja! Es un alivio haber no comprado nada Mierda ¿Ustedes no van a comer? ¿Puedo comer entonces? He tenido un hambre desde la mañana ¿Por qué tienes que mirarme de ese modo? ¿Y qué hay con esta extraña atmósfera? Despiértate ya Todo es tu culpa ¿Por qué me siento culpable? ¿Por qué estabas abrazándola justo en el frente del elevador? Oh... No esperaba que sucediera Fue un accidente Es cierto lo que dice No le digas nada a Jungwoo No lo regañes Lila, por favor no digas nada ¡Lila, salí! ¡Puta! ¡Ya deténganse! ¿Por qué a las chicas le gusta a Jungwoo? ¿Qué es lo que hace? Es lindo, ya que es un idiota Jungwoo es un completo idiota ¿Qué quieres decir? Mira a Lita Jang Él se ve muy bien Pero es muy temperamental ¿Qué carajos? ¿Lo ves? Y entre tanto Jungwoo Él es casi como siempre Casi siempre se ve como un idiota Pero es un humano decente a veces ¿Qué es lo que dices? ¿Supone que eso es un cumplido? Supongo que eso es lo que hace Que le gustes a las chicas a veces ¿Cierto? Bastardo Ya no venías al ciber conmigo ¿Era por eso? Sabes que él es un impostor ¿Cierto? Por cierto ¿Quién es esa chica Y por qué está ebria? Tú sabes Eh... ¿Qué? ¿Cómo puede alguien confundirse Al mezclar bebidas? Es muy divertido No mientas Sí, lo hiciste a propósito ¿Cierto? Estamos tratando de emborrachar A Jungwoo Ya se rieron lo suficiente No me hagan enojar Mejor no A ella sí que le gusta a Junwoo Le diré a Park Hamill Como sea No voy a perder con ella Ay, mi Taishang No sufras Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es Navidad ¿Quieren jugar Among Us? Nunca he jugado eso Hace un poco de frío ¿Tienes frío? ¿Quieres mi abrigo? No, no es nada Oh por Dios ¿Qué rayos? Ay, me siento mal Ay, me siento mal Me siento muy mal Por mi Taishang ¿Qué hay entre ustedes dos, chicos? Ah, no, no No se trata de eso Jejejeje ¿En serio no hay nada? Sí ¿En serio no hay nada? Ustedes dos parecen ser... Novios Ay, debe doler una banda Hacerle esa pregunta Solo admítanlo ¿Por qué lo están escondiendo de todos? Ni Taishang Solía formar parte de ese grupo de bastardos Pero no hiciste nada Yuri dijo que fuiste falsamente acusado Es por eso que paras Es por ella que paras tan malhumorado Taishang, detente No estamos saliendo Y estás incomodando a Yuri ¡Cerré el orto, estúpido! ¡Cállate! ¡Imbécil! ¡Te odio! Eso no es una broma Mira que serio te pusiste No me digas que... Ah, hola, amiguitos ¿En serio quieren arruinar el ambiente? Entonces Bésense ¿Eh? Tan pronto como desperté Vi dos hombres guapos peleando Olvídenme eso No se peleen Mejor bésenme ¡Besos! ¿Eh? ¡Eh! ¡Y está en tanga! Ah, no Estaba con el shorto arremangado ¡Ja, ja, 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 ja! Me parto de risa ¿Estás sobria aún? ¿Quién demonios es ella? ¿Ah? ¿Yo? Pues... Conozco a Juno por el ranch ¡Ch! Por Dios ¿Sigues borracha? Es hija de unos amigos de mis padres No nos habíamos visto por un largo tiempo ¿Oh, de verdad? ¿Lo dices en serio? Juno, no ¿Eh? ¿Qué? No puedes tocar a la gente así tan naturalmente Si jamás mira esto ¡Ay, Dios! Pinches japoneses No, es solo que... Como dijiste No y no Ya tienes una novia No me importa Lo tomaré ¡Oye! ¡Seo lila! ¡Ay, pobrecito ¡Pobrecito! ¡Pobrecito ¡Pobrecito! ¡Pobrecito milita de Shang! ¡Amigo! ¡Pobrecito milita de Shang! ¿No tienes frío? ¿Qué sucede? Solo quería dejar en claro una cosa contigo Como te pregunté la última vez Pero lo negaste A ti no debería gustarte, Yuri Me está haciendo mierda esto ¡Pobrecito! ¿Cómo le vas a decir eso? ¿Por qué siempre están en contra estos dos? ¿Nunca vamos a estar de acuerdo? No sé si sea bueno para Yuri Pero a mí no me parece correcto Piensa acerca de lo que pasó antes Sabes que no la mereces ¿De qué estás hablando? ¿Te has vuelto loco? ¿Por qué haces tus propias suposiciones? No te preocupes Ya que no me importa ¿Quién es? Va a ser plota De lejos parecía el otro chabón Muy bien Ya que aclaramos entonces Pero hablando de merecimientos Déjame hacerte unas preguntas Por lo que sucedió en el pasado Siempre elegí renunciar a muchas cosas ¿Por cuánto más tengo que seguir renunciando de este modo? ¿Tú? ¿Qué hiciste los méritos para ser novios de Parjamil? ¿Qué? Es lo que me hace falta ¿Es lo que me hace falta Para gustar la Lissuri? Oh, me está matando Me está matando esto Me está matando esto Le pregunta ¿Qué es lo que le hace falta para que le guste? Amigo Me está asesinando Y lo escuchó ¡Ay, me muero! ¡Me muero muerto! ¡Yo me voy a morir! ¡Ay! ¡Yo me voy a morir acá! ¡Ya está! ¡Alguien me pega un tiro! ¡No! ¿Qué alguien me pega un tiro acá, boludo? ¡Ay, me está matando! ¡Encima lo escuchó! ¡No! ¡Dime! ¡No puedo creer! No puedo creer No tengo nada que decir Ni siquiera sé qué es lo que he hecho ¿Qué hiciste para ser novio de Parjamín? Lo siento No sé qué es lo que se necesita para gustarle a alguien Pero tienes que cargar con las consecuencias Te digo esto por tu propio bien Y también por el de Yuri Lo haré Asumiré las consecuencias Me encargaré de todo ¡Ay! ¡Me mata esto! Te juro, me aniquila Me aniquila Te juro, me aniquila, amigo Me aniquila el corazón este hombre Y pensar que al principio lo odiaba tanto La Navidad acaba de pasar Bueno, ya que él dijo que se ocuparía de todo Todo lo que tengo que hacer es preocuparme por Jamil ¿Te divertiste? No estuviste aquí, así que no me divertí Eres tan lindo ¡Aaah! Soy tan feliz Siempre y cuando ella sea feliz ¿En verdad me merezco esto? Estuve pensando acerca de ello por días Recuperados de Jamil y las vacaciones de invierno se aproximaban Como sea, tengo que llevar algunas clases extras Ya que en realidad las vacaciones de invierno están a la vuelta de la esquina Nos vemos frente al karaoke ¿Tirás a esquiar a las vacaciones? Hablando de ello Hoy es el cumpleaños de Jamil Pero no he preparado nada ¿Qué pasaría si ella está esperando algo? ¡Juno! ¿Ya está aquí? Justo iba a ir a verte Mi clase terminó temprano ¿Qué? ¿Por qué para Jamil y Jojo están saliendo? No lo sabías, llevan tiempo saliendo ¿Qué carajos? ¿Cómo es eso posible? Me está blablando mucha mierda ¿Me irás a la escuela intensiva el día de hoy? No, me saltaré mis clases No hay que preocuparse por eso No importa lo que los demás digan Ella es mi novia ¿Qué es lo que hiciste para ser novio de par, Jamil? No sé La razón por la que le gustó Jamil aún Jamil ¿Sí? Este... Bueno... ¿Cómo estuvo tu viaje? No puedo decirle Aquí vas de nuevo Tienes alguna preocupación, ¿cierto? Puedo decirlo con solo verte la cara Está bien Puedes contarme cualquier cosa que te preocupe, Juno Chat Me da un poco de desconfianza esta sonrisa Y yo no desconfío de Jamil Tipo, a mí me encanta Pero me da un toque de desconfianza esta escena No sé por qué Te juro, no sé por qué Pero me da desconfianza este panel Y yo te juro que me encanta este Jamil Es una locura No puedo creer que tenga una novia como ella Bueno, entonces Durante las vacaciones de invierno ¡Oh, par, Jamil! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Estás de vacaciones también? Ay, no me digas que Estuvo con otro pibe ¿Es un amigo de Jamil? Igual que en aquel entonces No, tengo que pensar mal de nuevo Vine a pasarlo con mi novio ¿Qué? ¿Novio? Pensé que eras de las que solo se dedican a estudiar Es atractivo y debe tener un mejor récord académico que yo también ¡Hola! De repente Hola, ¿qué tal? Se me vino un pensamiento que no debí tener Quizás Siempre lo tuve en mente ¡Jeje! Somos de la misma edad Siente libre de hablar Jamil, ¿cuántas veces has tenido un novio? ¿Estás disfrutando de tu noviazgo? Soy muy feliz ¿Es por esto que no vas a la escuela intensiva? Si le dices al profesor te mato No, no pienses en esto Solo es mi complejo de inferioridad Pero aún así quiero saber Y realmente no No tendría que pensar en eso ¿Cuántos? ¿Cuántos novios ha tenido antes? Sigo mi camino Pásenla bien Es un sinsentido Es solo un chico saludando a Jamil Qué patético que soy ¿En qué piensas? ¿Eh? En nada No dejemos que se dé cuenta Nada Pero estuviste Oh, es que ¿No es hoy tu cumpleaños? En mi cumpleaños tú Hiciste mucho por mí En cambio yo no he preparado nada para ti Lo siento Jungwoo Ah, sí Ven aquí Tengo algo que decirte Apúrate y asoma tus orejas ¿Eh? ¿Sabes? ¿Sabes qué? No me importa, idiota Todo el mundo ha estado ocupado con los exámenes Así que no esperaba nada De todos modos No estás saliendo conmigo por algo más, ¿cierto? Ah, es solo que Incluso si dices eso Ah, siento que se siente culpable por algo Y no me gusta A una novia como ella ¿Cómo puedo decirle Gracias, Jamil? Me estoy poniendo nervioso Me pregunto si yo soy su primer novio No sé si la merezco Afortunadamente no está nevando, ¿cierto? No puedo preguntarle Siempre y cuando no piense en ello Todo estará Jungwoo Ah, sí En realidad tengo una curiosidad sobre una cosa Perdón por preguntarte esto, pero... ¿Alguna vez has tenido una novia? Perdón, no puedo creer que te esté preguntando esto Ya veo Tú eres mi primer... Novio No era el único Tú también eres mi primera novia Nosotros... ¿En serio? Sí, lo digo en serio Ni siquiera en la secundaria Sí Entonces... ¡Oh! Se siente raro este beso, amigo ¿Por qué se siente tan raro? ¿Por qué se siente tan raro este beso? No, te juro No lo puedo disfrutar Es verdad ¿Ese fue tu primer beso también? Amén ¡Oh! ¡Qué badas! Nos queremos Y así es como nuestro primer año en la preparatoria se acabó O sea... Siento que... Y capaz que estoy súper equivocado, ¿no? Pero... Siento que tipo está tratando de... Sacarse culpa de encima, amigo ¿Entendés? Tipo de compensar algo Sin siquiera decirle qué es... Con esto Eso siento y me duele Por eso no termino de alegrarme Hola, Jamin ¿Cómo has estado? Feliz año Unos meses después Yo y Siu Wu ¿Llegaremos tarde? ¡Jung Wu se fue antes! Lo sé Llenen el chat de capas, por favor Oye, Jingu Wu Vamos juntos a la cafetería Oh, bueno No había un lugar así en mi escuela anterior Sí, lo sé Todos los días tenía que saltar el muro de la escuela para ir al minimarket Mira, cómo me tenía el cabello ¿Eres un cerdo? Soy la única que sabe cómo comer Oh, vamos Te compré todo en el centro de esquí Bromeas Perdiste esa apuesta conmigo, idiota Oh, en verdad se parece a Jung Wu Ay, que ni se le ocurra No sé quién es este Pero no me digas No me digas que está el Yang No, no está el Yang este No está el Yang este No 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 está el Yang este No ¿Es la hermana menor de Choi Jung Wu? Mierda, ¿en serio? El hijo de esa señora Supongo que te uniste a nuestra escuela Ah, hola Hola, hola Somos amigos de tu hermano No, Tai Shang No me digas que vas a ir por la hermana de Jung Wu Yo igual Si eso sirve para que la relación con el prota mejore ¡Que se la empome! Pero que mantenga una linda relación Pasa que, ¿y Shuri? ¿Se la diste a ella? Me lo hubieras dado Si no la querías ¿Qué carajos dices? Ya he bebido mucho No digas tonterías si no sabes ¿Lo conoces? ¿Cuál es tu relación con él? Amigos de Jung Wu Nunca lo he visto con otros chicos Solo con chicas Debería preguntarle En fin ¿Dónde está tu hermano? No lo sé Ni me interesa ¡Jung Wu, amor! Estamos en la misma clase ¿Quién sabe dónde está Jung Wu? Él acaba de irse al baño ¿En serio? Gracias ¿Por qué no se llevó su teléfono? Me da curiosidad ¿Puedo echarle un vistazo? No, Tóxica Él dijo que la clave es el día que empezamos a salir ¡Tóxica! ¡Oh, Dios! Es vergonzoso Pero tierno ¡Jajajaja! Santo cielo ¿Estás apiando su teléfono? Aun cuando estén saliendo No es eso demasiado Si no confías en tu novio Termina con él Incluso tú estás en nuestra clase ¡Qué desagradable! Oh, me siento de la misma manera ¿Dónde está Jung Wu? Por favor, cuida de mi Jung ¿Ah? ¿Yo? Sí, Jung Mi nombre es Leo Ho Chang Soy compañero de clase de Jung Wu Desde la secundaria ¿Eres amigo de Jung Wu? ¿Qué es lo que se te ofrece? Ah, escuché que Jung estaba también en esta escuela Así que quería decirle hola Por favor, dame muchos consejos, Jung ¿De qué está hablando? Tú debes ser muy cercano a Jung Wu ¿A este chico le gusta a Jung Wu? Ah, solo somos amigos Supongo que estoy en lo cierto En fin, llévate bien con Jung Wu Por cierto, ¿podrías darme tu número de teléfono antes de que te vayas? ¿Por qué quieres mi número de teléfono? Quiero que seamos cercanos Olvídalo, suéltame ya So Wu odiaría que tú y yo nos lleváramos bien Lo digo en serio Así que tengo que ir Ah, lo lamento, no te vi Lo siento, estabas bromeando Kang Do Ho, característica Clase 5, segundo año Oh, eres Jung Wu Estamos en la misma clase Está bien, no hay problema Ah, sí, lo siento Lleguemos bien para este nuevo año Su nombre era Kang Do Hu Estamos en la misma clase Este escupitajo ¿Quién lo hizo? Oye, él lo hizo ¿Qué es lo que estás mirando, idiota? Estás bien Estás bien loco Cabeza de nuez Carajo Si no empiezo a estudiar Y parece que ese tipo y su pandilla Me tienen en la mira Oye, ¿qué sucede? ¿Cuál es su problema? Eh, no es nada Voy a limpiarlo Bueno, Shung Wu Shung Wu En verdad hace que lo envidie Mierda Supongo que la tiene grande ¿Qué tiene grande? Ah, la estatura, por supuesto Es por eso que está saliendo Con parjamín, ¿cierto? Detente, cabeza de nuez Te van a reportar ¿Qué es lo que hacen cuando están solos? Ja, ja, ja No le hagan bullying a nuestra jamín Ey ¿Qué sucede con ustedes, bastardos dementes? Tú ¿Qué estás haciendo? Límpialo No le hagan bullying a nuestra jamín No le hagan bullying a nuestra jamín No le hagan bullying a nuestra jamín No le hagan bullying a la jamín No le hagan bullying a nuestra jamín ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Qué sucede? Gracias. Gracias. No solo él, sino todo aquel que se atreva a amenazarnos en el futuro. Pero, al final de la pelea... ¿Qué? ¿Venció a Duhu? ¿Chun Shunu? ¿Quién es ese? Nunca había oído de él. ¿Qué carajo? ¿Qué sucede con él? ¿Quién sabe? Está totalmente loco. ¿Qué sonreís, estúpido? ¿Asesino? ¿Shunu? ¿Estás bien? Nunca más. Seré débil. Por Hamil. Chui Shung Wu, ¿te ves muy bien últimamente? Escuché que eras muy famoso estos días, ¿sabes? ¿De qué estás hablando tan de repente? Solo quería contarte algo, como tu compañera de clase que soy. No tengo nada que escuchar de ti. No seas tan frío. ¿Ya no quieres hablar conmigo? Por todo lo del año pasado, ahora no tenemos nada que decirnos el uno al otro. Mira, la forma en la que hablas. Oye, ¿realmente crees que está siendo justo? Sunga sigue sufriendo hasta ahora. Eso es su problema. Yo hice lo que pude. ¿Tú? ¿Qué fue lo que hiciste? Has cambiado mucho, ¿cierto? Después de tu pelea con Du Hu, ¿ya no le temes a nada? ¿Puedes asumir las consecuencias? ¿Quién es Choi Shung Wu? Ah, soy yo. ¿O eres tú? Tengo algo que decirte. Escuché que vas por ahí golpeando a la gente. Jung Kyung Ming, 18 años. Característica, contendiente en pruebas físicas. ¡Y bueno, bro! ¡No sos el primero! La verdad no vas a ser ni el primero ni el último. Así que si querés pelear, peleemos. Eh, me temo que son solo rumores. ¿Rumores? ¿No fuiste tú quien golpeó a Du Hu? Ah, es porque él empezó primero. ¿Qué fue lo que hizo para que te atrevieras a golpearlo? Te dije que no fui yo quien empezó. Él escupió en mi libro primero. Oh, espera. ¿Es en serio? Pensé que habías empezado la pelea de la nada. No fue así. Viene piña. Cantada. De acá la chile. El número de teléfono de Jung. Hoy tengo que... ¿Qué sucede? ¿Están peleando? Ah, lo siento. Este tipo. No había un insecto. No entiende. ¿Un insecto? Choi Soon Woo. No eres más que una rana en un pozo. ¡Pow! ¡Oh, baby! ¡Mi prota! ¿Qué pasó? ¿Cómo cambiamos tanto? Vi un insecto también. Ve un insecto también. ¡Tuf! ¡Lo tiró! Mierda. No entiendo qué es lo que estás buscando, pero no quiero pelear. Ostardo. ¿Qué acaso, entrenas? Sí. Porque existen basuras como tú. ¡Junu! ¿Qué sucedió? ¿Estás peleando? Ah, tenía que... ¿Por qué estás peleando? ¿Qué voy a hacer si sales lastimado? Todo esto es porque ese hijo de... Junu, no es momento para que estemos haciendo esto. No hay tiempo para... No hay más tiempo más que para estudiar. ¿Qué? No, tampoco quiero pelear, Jamil. Pero si uno no hace nada, simplemente será menospreciado. ¿Por qué peleaste esta vez? ¿Qué fue lo que él hizo? No lo sé. Él solo vino buscando pelea. Jamil. Todo esto que estoy haciendo es solo por ti. Sé que estás preocupada por mí, pero siempre estoy luchando porque me preocupo por ti también. Esta parejita me saca de quicio. Parjamín, tú y tu novio son famosos por estar dentro metidos aquí en la escuela. ¿Cierto? Es por eso que él se mete en toda clase de problemas. Si no quieres escuchar chismes, mantén un ojo en tu novio. ¿Qué estás diciendo, lunática? Eso no es algo que deba escuchar de ti. ¿De quién lo escucharías entonces? ¿De Zunga? ¿Piensas que eres mejor que todos porque nadie se mete contigo? Mejor que tú al menos. Si te agrada tanto Zunga, quédate con él y no molestes a los demás. ¡Ja! ¡Menuda idiota eres! ¡Ya basta de tonterías! ¡Soy Chun-Woo! ¡Trae tu trasero para acá! ¡Basta ya! ¿Qué demonios? ¿Aún quieres proteger a tu novio? ¿Qué estás diciendo? En verdad voy a matarte, bastardo. ¡Chun-Woo! ¡Detente ahora! ¡Deja de pelear! Estoy haciendo esto por ti. ¿Por qué no lo entiendes? Si no me veo fuerte, ellos simplemente van a menospreciar. ¡Mierda! ¡Ya no veremos luego! ¡Chu! ¿Qué era lo que buscabas? ¡Vuelve a tu aula! ¡Oh, ¿viste eso? ¡Chun-Woo! ¿Dónde has entrenado? ¿Qué aprendiste? ¿Boxeo? ¿Shushitsu? ¡Todos los vírgenes! ¡Qué! La atmósfera a mi alrededor. ¡Eso fue un buen gancho! ¿Cuándo fue que tú...? Todo el mundo está apoyándome. De repente todos pretenden ser cercanos a mí. ¿Me están admirando? No, se siente para nada mal. ¡Ay! ¡Que no se te suba, tarado! ¡Que no se te suba, tarado! ¡Mi Jung-Woo! ¡Qué genial! Es mejor que ser menospreciado. ¿Qué tan a menudo te peleas en la escuela? ¿De qué estás hablando? No estoy de humor, así que vete. ¡Ho-chan me lo dijo! ¡Él vio todo! ¡Oh, él es bien hablador! Al final él me hizo un montón de preguntas. Me preguntó si tú eras un matón de escuela. ¿Tú? ¿Qué sabes? No sabes nada. ¿Estás ahí? Oh, esto me enoja tanto. No sabes por lo que he pasado. Hay mucha gente como ellos a mi alrededor. No sé cuándo o cómo esos chicos vendrán por mí. ¡Oye! ¡No quiero verme envuelta en esto! ¡Ya basta! ¡Eres muy ruidosa! Estoy cansado de esto. Ahora vete. ¿Crees que me gusta pelear? No soy un matón. Esos bastardos siempre buscan una razón para pelear. Y no quiero perder con ellos tampoco. Solo estoy... Esto es... Por el bien de... De hecho, entiendo por qué Shungu hace esto. Todo es por mí. Lo que sucedió aquella vez ensombreció su mente. Pero aún así, espero que Shungu y yo vayamos por un rumbo positivo. No se trata de ganar o perder en frente de todos. Me gusta Shungu, así que tengo que hacer lo que pueda. Shungu, ¿estás libre el fin de semana? ¿Estás libre el fin de semana? Sí, hagámoslo. ¿Me vas a enseñar? ¿No seré yo esta vez? Jajaja. Llamaré a otra persona. Es alguien amable, así que no te preocupes. Oh, ¿de quién se trata? Debes conocerla. Es muy popular. ¿Popular? Puesto número dos de toda la escuela. Ah, ahora que lo pienso... También es el número uno en la escuela. Daeshung está en el tercer lugar. ¿Será la Yuri? No, ¿en serio? No sé de quién se trata. Pero ¿cuándo voy a conocer...? Ahí está, Oshiii. Tutor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!